Vieron super lindo afuera, ¿vieron? Igual. Y yo sé. ¿Y bebías, Claudio? Sí. Ya que lo explico, ¿sabes? Sí, porque no quedaban para otra vez culpas. Toma. Pero ven a buscarlo, porque no querés que te lo pase. Gracias. ¿Tú, por favor? No, estoy tomando esas besas, gracias. Yo tengo, gracias. Oye, ¿les gustó los arreglos que hicimos en la casa? Quedó precioso. Las luces quedaron hermosas. Claudia, estás rara hoy día. ¿Estás seria? Sí. ¿Qué pasa? Estoy esperando un llamado. ¿Dulo? No exactamente. Ya no me molesten. Qué grave. No, pero tenés que esperar a que te llame. Permiso. Voy a dar yo. Qué rara. La policía estaba rara. Toda la noche la clave, ¿eh? Sí. Pero igual era lo mismo. ¿Y por la casa cómo te ha ido? Eh, más o menos un día. Hemos ido a ver él en casa, pero no... Nada como efecto. Igual es loca. Va a ser tal cara. Pero tú viste una en internet. Sí, pues sí vi. Y varias. De hecho, noté todos los números. Te los tengo que pasar. Sí. Había unas súper buenas. Bonitas. Había unas en remate incluso. ¿Y dónde? Eh, para el octavo. Ah, qué bueno. Sí. Cerca igual de acá. ¿Más o menos cuánto? Como 20 minutos aproximadamente. ¿Qué hace? Sí, igual. Oye, hablando de tiempo, ¿se va a demorar a Claudia? Sí. Sí, voy a ir. A ver, a ver. ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¿Qué le llama? ¡Pare! Oye! ¡Nos vemos, Javier! ¡Apúrtate! ¡Nos vemos! ¡Apúrtate! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Sí, está! ¡Sí, está! Bueno, apúrate, me va a encantar gente ¿Qué es lo que hablo? Despacio Cuidado que hay muchas locas Oye Tú, tú, tú entras Tú entras, tú entras Ahí está abierta Sí, ahí está abierta Aquí la lirita nos oyó la puerta, la ventana Sí, tranquilo Aquí la lirita nos oyó la ventana Venga, te muero Aquí vamos Venga, te muero, que hay gente Chica, ¿y lo es? Se ha demorado en todo caso ¿Te sirvo bien, Claudia? Ay, no, gracias Paula ¿Ahora? No, yo no puedo, ven a hacer eso Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no, 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 no ¡Tongka! ¡Me', JSON ¡Tongka! ¿Qué hago? Praise God ¡Ajúdame! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí ya! ¡Maldita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Avá, cállate! ¡No! ¡Por favor! ¡No, favor! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Déjeme! 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 ¿Aló? Max? Nos están asaltando, por favor. Necesito ayuda ahora. ¿está esta maldita? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La maté! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡La maté! ¡Hay tres malas allá adentro! ¡Vamos! ¡Acompáñame! 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 ¡Maldito! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! 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 ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¡Llegué! ¡Ay! ¡No! ¡¡No! ¡Víjate! ¡Cuidado! ¡Cupiendo! ¡Cupiendo! Espero que les haya gustado este nuevo video No olviden suscribirte, darle un like al comentario No olviden ver este video y este video Y nos vemos Chao